hola hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo desde playa el zapote aquí en san francisco menéndez el salvador el motivo de este vídeo es para mostrarles no sé si ustedes ya han visto por las redes sociales que últimamente en las playas han estado saliendo los famosos dragones azules son una especie de animalitos que están saliendo aquí en la playa y que producen un dolor con ardor si usted lo toca y pues miren amigos déjenme decirles que aquí yo caminando por la playa me he encontrado un montón de esos moluscos o no sé esos animalitos vean allí están aquí está otro miren cómo se mueve no sé si alcanzarán a apreciar cómo es que se mueven quizá otro ahí está otro hay un montón miren aquí están otros todos esos que se miran ahí son esos animalitos lo que yo quiero mostrarles ahorita bueno miren cómo se mueve ese miren cómo se mueve miren no sé si logran captar cómo es que se mueve aquí están animalitos como que fueran especies de ranas pero yo lo que lo que voy a hacer ahorita voy a introducirlo aquí en agua para poderse mostrar mejor la verdad yo sólo había visto por lo que son las redes sociales pero miren amigos qué animalitos se miran bien increíble estos animalitos se miran bonitos pero esta es una especie como les quisiera decir de una especie como de medusa de la misma familia de las medusas bueno las han catalogado y que al tocarlo produce mucho pero mucho dolor con ardor la verdad no quiero averiguarlo no quiero tocarlos no voy a hacer que produzca efectos secundarios pero miren en playa del zapote amigos aquí estoy playa el zapote el salvador san francisco meréndez el salvador miren ahí están estos animalitos y como les digo hay muchos aquí voy a recoger este otro que está aquí se hace pura pelotita hay muchos por toda la playa yo caminando aquí me voy fijando de estos animalitos y como en redes sociales ya los había oído mencionar pues rápido se me vino a la mente que eran de estos dragones azules voy a echar este otro ahí tal vez se flota ahí viene para arriba miren amigos qué sorprendente estos animalitos la verdad miren para que vean que hay por todo esto aquí están miren ahí está otro aquí está otro aquí hay otro por todo esto están los animalitos vean qué barbaridad qué cantidad de estos animalitos miren aquí hay otros estos que se miran blanquitos porque están como como de pancita pero si ya les damos vuelta miren aquí estaba miren lo voy a poner en el agua miren estos como están descendidos por eso les dicen dragones dragones azules porque la verdad si parecen parece un tipo de especies de dragón vean es impresionante es muy pero muy impresionante y esto a esto es lo que son ya casi las seis de la tarde y pues si me pongo a buscar por toda la orilla por todo esto hay de esos dragones la verdad como les digo no quiero experimentar el dolor o el ardor que producen que supuestamente producen pero que vastedad de estos animalitos lo que menos esperaba esta tarde era encontrarme con uno de estos y pues aquí están miren ahorita voy a agregar esto otro el agua que impresionante estos animalitos y pues como les digo supuestamente causan efectos secundarios como ardor con dolor es como que lo picara una medusa supuestamente así es así están informando en la red social y pues miren esto sí que es impresionante compartan amigos compartan este video dejen su like denle en seguir a la página si aún no nos sigue la página garita palmera el salvador mostrándole los dragones azules de que tanto se habla en las redes sociales es impresionante la verdad bueno amigos así que saludos desde playa el zapote de eso se trataba este pequeño video para poderlos informar y mostrarles los famosos dragones azules así que saludos y nos estaremos viendo en otra ocasión